¿Qué pasa? ¡No me digas que después de tanta faja tu brazo derecho no puede igualar a mi fe en Cristo! ¡Vivos a ser rey! ¡Fierre el orto! ¡Vos! 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 ¡No mames! ¡Vos! ¡Observa el poder del hentai! ¡Vos! ¡No trajales con morocinos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se desfusionaron! ¡No güey! ¡Fíjate que ahora se van a pegar un baile! ¡Bajateraz! ¡No! ¡Y esto es lo que pienso de su fe en Cristo Rey! ¡Perforación!